... Estamos en la ganadería de Peñajara, en un cerrado precioso, fijaos que lote de vaca tan espectacular... ...con un pelaje muy variado y con un semental sardo, el semental está justo aquí arriba en la parte alta, precioso el toro, de churas, de pelo... ...pues junto a estas vacas hay un cervatillo, una sierva que vino del monte, de la parte alta de la sierra y se está criando con los propios becerritos... ...tiene prácticamente el mismo tiempo, la misma edad y come junto a ellos... ...aquí el cervatillo está perfectamente alimentado y se refugia en el mismo grupo, en la manada de las vacas bravas... Fijaos que curioso, el cervatillo come muy cerca del semental... ...y el toro respeta totalmente a ese animal que es ajeno a su grupo, que es lógicamente de una raza diferente... ...pero ni las vacas ni el semental hacen ningún tipo de acometida, no agreden, respetan al cervatillo... ...fijaos que espectáculo de color en el pelaje de estas vacas preciosas de Peñajara... ...y lo bien que está ahí el cervatillo, lo seguro que se encuentra entre el ganado bravo... ...la riqueza ecológica de la dehesa, los toros, las vacas preservan un entorno natural maravilloso... ...y curiosamente el cervatillo casi siempre está muy cerca del semental... ...fijaos como anda por ahí correteando, un poquito más ligero que el resto de los becerritos... ...que son casi de su edad, pero en muchas ocasiones ahora lo vamos a observar muy cerquita del semental... ...lógicamente todos los niveles que se encuentran ecológicos, los cubieros, los cubieros... ...no? ...no? Gracias.